¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! Di María Ibra Bale Cross Pastor Enzo Pérez Medele ¡Madre de Dios! ¡Vaya equipito! ¡Venga, vamos allá! ¡Vamos a darlo todo, eh, chavales! ¡Venga, Sánchez! ¡Vamos! ¡Vamos, Sánchez! ¡Vamoooos! ¡Primer goleto de Alexis Sánchez en el minuto 5! ¡Vamonos! ¡Más 30.000 moneditas! ¡Eso es! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ahí la tienes! ¡Llegas, llegas, 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 llegas! ¡Llegas, llegas, llegas! ¡Eso es! ¡Vale, vale, vale! ¿Valón para Martel? O sea... ¡Sí! ¡Ahí la tienes! ¡Bardi! ¡Yay! ¡Me, por the bitch! ¡Vamonos! ¡Sí, señor! ¡20.000 moneditas más! ¡Minuto 9! ¡2 a 0! ¡Eso es! ¡Una tiradita del cable ahora nos vendría! ¡Ah! ¡De lujo, eh! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos bien! ¡Bien, Sánchez! ¡Bien, Sánchez! ¡Eh! ¡Penalti! ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Penalti a Sánchez! ¡Atención! ¡Porque pueden ser 30.000 más en el minuto 15! Y sí, pide perdón, pide perdón ¡Vamooos! ¡Sí, señor! ¡Nuevas 30.000 maneditas! ¡Y llevamos 80.000 maneditas! ¡Con dos golitos de Alexis Sánchez! ¡Sí, señor! ¡Eso es! ¡Una tirada de cable ahora sería monumental, chavales! ¡Eh! ¡Penalti! 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 ¡Un minuto 43! ¡Esta vez al otro lado! ¡Mierda! ¡Se lo a parao! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien sacado ahí! ¡Enorme! ¡Vale, vale! ¡Se acaba la primera parte! Mi rival no ha tirado el cable Antes de que se acabe Una pena, pero bueno Hostia Portero, no, ahí no, ahí no Vale, listo Que golazo ha metido Ibra, chaval Mira que lo había visto Pero aún así ha metido Hay que reconocerlo, un golazo Increíble, puto Ibra Sigue 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 Venga Venga, va, va, va Que bien Sánchez Sigue Venga, vamos Sigue 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 Penalti Joder, hostia Con dos penaltis Este tienes que meterlo Este tienes que meterlo Por el centro No, por el centro No, por el lado Vamoos Menos mal que lo ha tirado por el lado Porque lo habría fallado Vámonos 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 Mi cámara Bueno, 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 bueno Golito de nuevo de Alex y Sánchez Hat-trick Sí, señor Sí, señor Qué buena Qué buena Qué buena Vamos Sí, señor Vamos, enzobia Ey Vamos Vamooos Vamo, 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 vamo 5 a 1 Claro que sí Lolito que estuvo Ahí Muy acento El señor Maref El zumbia había hecho un verbatop Pero no No me ha salido Ahí me he quedado De esto Y bueno El rebote Me ha caído bien Me ha caído Maref Así que 20.000 moneditas más No Pensaba que había Pintado penalti, chavales Bueno, 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 chavales Pena que haya fallado un penalti Con Alexis Pero bueno Finalmente 5 a 1 Qué pena que no haya tirado del cable Mi rival Había metido tres bols muy rápido Y pensaba que tenía el cable Pero no fue así Cuatro No, tres goles de Alexis Que son 90K Más 20K Del último 110 20 de Jamie Vardy Que serían 130 Pero como me han metido un gol Se queda en 110 Pero ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué hacen los comisarios? ¿Están guardando la línea o algo? ¿Qué? Mira, mira Se quedan ahí en medio De la línea Bueno, chavales Vamos a por el segundo partido 110.000 moneditas No está mal Bueno, chavales Hemos encontrado Segundo rival Bueno Un equipo de la BVA Normalito Así que Venga Vamos allá Vamos a darlo todo Sigue Vamos Hostia Que mierda Tiro Ahí la tienes Que bien Dios, tío ¿Qué hay que hacer para que mete dentro un gol? Vamos, Sánchez Vamos, vamos, vamos Que bien Que bien Joder Venga, va Hostia No entra, eh Ahí la tienes, Bardi Vamos, Bardi Sigue Joder Hostia Es que no entra Vamos 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 Ahora sí Dale 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 Dale, coño Venga Pero que tiro es ese Se la lleva Se la lleva Espérate Que todavía acabará el gol No me lo puedo puto creer Venga Va, hombre Tío Va, por favor Por favor Va Vamos, Bardi Vamos Venga, hombre Joder Ya es hora De que entrar Alguno Venga, hombre Empatamos el partido Y empatamos a monedas Nos quedamos a 0 En este partido Vale, vale Bien, Mare Vamos a ver Quiero ver los tiros Quiero ver los tiros Es que no me lo puedo creer Tío Es que no me lo puedo creer Joder Venga, va Que bien Bardi el giro Que bien el pase Ojo Que se la lleva Se la lleva un zombie Esto es gol Vamos Sí, señor Ahora sí Ahora sí Venga 20 mil maneras para arriba Bien, bien, bien Un poquito de suerte Con ese gol Pero Bien, bien, bien Vale, vale, vale Vale, vale Vuelve Alexis Ahí la tienes No puede ser Venga Alexis Ahí la tienes Vamos Ahora sí Hostia Bien, sacas el pie Vamos Joder Esos tendrían que haber entrado En el principio Hostia Bien, bien, bien Venga Ya estamos con 50 mil En este partido Se viene tirada Se viene tirada del cable Chavales Tirada del cable Al segundo partido Que son, si no me equivoco 50 mil Efectivamente 50 mil moneditas Por tirada del cable Vamos Me los digo Que estaba siendo De escándalo este partido Pero de escándalo Bueno, chavales Entonces tenemos Gol de Alexis 30 mil Gol de Bueno, no sé De qué ha sido gol Pero otro gol 20 mil 50 mil He metido otro 70 mil Pero Pero Como me han metido otro 50 mil Más 50 mil 100 mil Más las 110 mil Del primer partido 210 mil Moneditas para fichar Vamos a ver que fichamos Bueno, chavales Pues finalmente Hemos conseguido En total En el episodio 210 mil monedas Como veis He cambiado un poquito El banquillo He puesto Los tochi Totis Que tenía por ahí Porque Es que No me encontraba rival No me encontraba rival He tenido que aumentar La media del equipo Para ver si me encontraba En la opción 1 Tenemos al señor Alberto Moreno Yves Y Smalling Totis Una opción Defensiva Yo creo que bastante Tocha Porque Alberto Moreno Yves Yo creo que lo haría genial Y Smalling Totis Tiene una pinta de chetado Brutal Pero brutal Y en la opción 2 Como ya estáis viendo Tenemos al señor Otamendi Internacional Man of the match Y al señor Dembélé Totis Aquí Pues un defensa Y un MC Que es un poquito Defensivo Y ofensivo Que yo creo que también Nos puede venir Muy bien Así que chavales Ya sabéis Tienes el Straub Pool En la descripción Chavales Machacate el botón de like Como si no hubiera un mañana Recordad que tenéis Los demás participantes En la descripción No olvidéis dejar vuestro like No olvidéis suscribiros Os amo Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡BEC! Si record formando No tengo rival Termino otro vídeo Y me pongo a editar Me querrán imitar Si me pongo a gritar Evitar Evitar Con mi rap Sin configurar El mejor fútbol digital Con pollo Y su canal más bien Si corral Abro un pack Y me sale un pelo hecho de oro Suscríbete Para más vídeos Más vídeos Más vídeos Más Suscríbete Yeah Una vez más El plaf con pollo Ah ¡Gracias!